Villahermosa, Tabasco, 22 de junio del 2012. El candidato a alcalde por el Partido Acción Nacional al municipio de Emiliano Zapata, Javier Calderón Mena, denunció ante los medios de comunicación que la madrugada de esta mañana sufrió un atentado en su casa. Indicó que al regresar del proselitismo, la madrugada del día de hoy, al ingresar a la puerta de su garaje, tres camionetas con 15 personas a bordo cada una, bajaron del auto para lanzarse a su persona e intentado golpearlo. Al percatarse del hecho su hijo Iván Calderón Oramas, corrió para protegerlo, quien recibió los golpes con garrotes que estos individuos cargaban. Sostuvo que se tienen plenamente identificados a los agresores, entre los que destaca el conductor José David Cruz Marín, sobrino del candidato a alcalde por el PRI, Armin Marín Sauri, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes y al gobierno del estado para que se investigue a fondo esta agresión, a la vez de señalar que solicitará también la intervención del ejército mexicano. Luego de dar a conocer que ya interpusieron su denuncia que consta en la averiguación previa EZI barra 356 2000 décimo segundo, por lesiones, amenazas, allanamiento de morada, entre otros cargos en contra de quienes resulten responsables. Aseguró que hace responsable al candidato del PRI por lo que pueda suceder en contra de su persona, sus familiares, integrantes de su equipo de campaña e incluso la ciudadanía zapatense en general, quienes ya le han manifestado agresiones en su contra, como en las sucedidas en días pasados en la Villa Chablé. Llamó también a la ciudadanía a no caer en provocaciones ante estos grupos de vándalos, y no intimidarse ante la proximidad de las elecciones del primero de julio y salir a votar de manera pacífica a favor de la continuidad de un gobierno que privilegia el orden social y la seguridad de su gente.